La moneda... Ahora soy una pregunta, que lo veo. ¿Tú estás segura que es aquí? ¿Tú estás convencida que este es el lugar? ¿Tú le dijiste a Julio César, el Dal, que tú me ibas a traer aquí? ¡Cacha ya, por favor! ¡Contrólate, hay que esperar que llegue el funcionario! ¡Eh, por favor, chica! ¡Que gracias a mí vas a tener un trabajo! Yo soy como los carros esos de antes, que la vez que daban el primer que la encarada... ¡Te equivocas! ¡Tú te cagas! ¡Tú te cagas ahora! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas! ¡Porque tú también te cagas que no he terminado mi texto! Si yo no te hubiera tenido que aguantar en mi casa todo el tiempo, yo no tendría ninguna necesidad de trabajar. Porque a mí me mantiene este país. ¡Porque esto sí es un país! ¡Tengo sello, tengo casa! Lo que pasa es que tú, como viniste de la dictadura... ¡Castrocomunista! ¡Castrocomunista! ¡Te vendiste a ver que el café está jodiendo más que lo van a tomar! ¡Castrocomunista! ¡Habla, maquito! ¡Por favor! ¡Que nadie tiene que enterarse de que yo soy cubana! ¡Oye! ¡Oye! ¿Tú viste la cara de cubana que tiene la americana esa? ¿Cuál? ¿De las dos? ¿La vieja gorda? ¡No, no! ¡La otra! ¡Niña! ¡Esa es cubana! ¿No te das cuenta el cuerpo de su desarrollo que tiene? ¡Mira para eso! ¡Parece que cogieron todas las partes desechables de las mujeres que había por ahí y la armaron! ¡Mira las canillas! ¡No tienen nada que ver con la cabeza! ¡La cabeza no tiene nada que ver con el tronco! ¡Oye, tienes razón, viejo! ¡Pero tú sabes qué! ¡Yo creo que deberíamos irnos porque yo no confío en esas mujeres! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Pero tampoco confía en ti! ¡Llevo 50 años contigo, chica! ¡Oye! ¡Vamos a quedarnos aquí que esta puede ser nuestra última oportunidad! ¡Oye! ¡No te hagas la víctima! ¡Oye! ¡No te hagas la víctima! ¡Que tú también tienes culpa de todo lo que nos pasa! ¡Que deberíamos haber terminado el mismo día que empezamos! ¡Por eso que están hablando de nosotros! ¡Mira con qué envidia nos pidan! ¡Cacha! ¡Parece que creen que somos tú y yo americanas! ¡Perdón! ¡Perdón que hay un error ahí! ¡La única que es americana entre tú y yo es Ayan! ¡Que si soy americana! ¡Esconte tú las patas! ¡Que si te ven esos cacañales cuarteados de bachar en el malecón con las MTT se van a dar cuenta que tú estás aquí por el intercambio cultural! ¡Aló, chica, mi amor! ¡Yo no estoy para ti! ¡Te sientas! ¡Te sientas! ¡Porque soy capaz de gritar con toda la voz patriótica que yo tengo! ¡Que tú eres comorista! ¡Y que tú lo que vienes a llevarte los televisores plasma para después venderlo en Cuba! ¡Lo digo! ¡Oye, niño! ¡A mí me parece que la otra es mejor persona! ¿Cuál? ¿La pelúa paticota? ¡No, chico! ¡Yo digo la gorda! ¡Pero tú te fijas! ¡Ay! ¡Ella tiene una voz tan agradable! Parece una persona... ¡Es más! ¡Parece un ángel caído del cielo! ¡Pero te fijaste que la clase cabeza que tiene! ¡Óyeme! ¡Ahí se almacenan dos arrobas de malos pensamientos! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sigue diciendo de cabezón a la vieja que no te van a pagar más en el cielo! ¡No importa! ¡Sí! ¡Óyeme lo que te voy a decir! ¡Por eso tú y yo no nos debíamos vivir juntos! ¡Nosotros no nos llevamos bien porque usted... ¡No! ¡Está hecho una vieja! ¡Sí! ¡Y yo conseguímoslo! ¡Háblate acá! ¿Tú crees que ellos vengan a lo mismo que nosotros aquí? ¡Claro que sí! ¡Seguro! ¡Pero tú no te preocupes que yo soy amiga del funcionario! ¡Y tengo todo cuadrado para que el trabajo te lo deje a ti! ¿Qué cosita de trabajo, Flor? ¡Es algo de política! ¡Ay, la política! ¡Que te va a gustar! ¡Porque es algo que te viene muy bien! ¡A mí me encanta! ¡A mí me encanta la política! ¡Ahora que están las conversaciones me meto acá en medio! ¡Y no dejo que convencen! ¡Los callos! ¡Ya me doy una pregunta! ¿Qué tú le dijiste de mí a tu amigo para mi currículum busanístico? ¡Cosas buenas calles! ¡Por ejemplo, le dije que tú estabas sola! ¡Que nadie te quería! ¡Ni siquiera tus hijos! ¡El hijo tuyo era más del que se cambió de sexo! ¡Que eres una recalcitrante hipócrita! ¡Como son muchos de los políticos! ¡Es que te has costado con casi todos los dictadores de Latinoamérica! ¡No con casi todos, no! ¡Que yo con los de allá! ¡Miradlo en el cuidado! ¡Con algunos! ¡Los míros pues son mozas! ¡Miros chicos! ¡Y dos otros! ¡Pero no! ¡Y tú le dijiste que yo era una luchadora anticomunista! ¡Y le dije! ¡Y que yo estaba en contra de la dictadura comunista! ¡Ya! 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 ¡Que yo le dije de todo! ¡De todo! ¡Mira el expediente ese gordo que tú ves ahí! ¡Este de aquí! ¡Ese es el expediente de todas las cosas lindas que yo dije de ti! ¡Y el otro chiquitico! ¡Es el expediente de aquellos dos! ¡Tengo que reconocerte! ¡Que aunque tú seas una miliciana pati-sucia! ¡Que aunque tú seas una federista federada miliciana! ¡Una muerta de hambre vanguardia nacional por una batica de leche condensada! ¡Eres mi amiga! ¡Te quiero! ¡Buenas! ¡Ay, llevo el señor! ¡Buenas! ¿Están todas las personas citadas? ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Usted sabe que llevamos mucho tiempo en esto! ¡Sí! ¡Pero tienes que esperar señor! ¡¿Ah! ¡A tienes que esperar! ¡Porque aquí no importa el tiempo que uno lleve! ¡Lo que importa! ¡Es el aval anticomunista! ¡Que uno tiene! ¡Los años de servicio! ¡Cacha! ¡Los entrenamientos que le he metido yo! ¡Los Everglades! ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Mío! ¡Qué vergüenza! ¡Mío! ¡No sabe que yo soy hermano de Frohmeda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Contrólate! ¡Que todo está cuadrado para que el trabajo me lo tenga a ti! ¡Froh! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Mi corazón! ¡Bien! ¡Es Cacha la muchachita que yo te dije! ¡Ah sí! ¿Cómo se llama? ¡Cacha! 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 ¡Se ve que tiene muy buena fibra! ¡Bueno! ¡Si hay que bajar de peso yo bajo! ¡Yo estoy haciendo una dieta muy ruda! ¡Pero no ser necesario bajar de peso! ¡Necesita mucha energía para lo que viene! ¡Para la tarea! ¿Verdad, Flor? ¡Cuente conmigo! ¡Cuente conmigo! ¡Si es una tarea para defender esta nación americana! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo Raúl! ¡Abajo el intercambio! ¡Estamos en Estados Unidos! ¡No, no, no! ¡No que me vas a embarcar! ¡Eso no tiene nada que ver! ¡Ni está escrito! ¿Quién tiene algo que decir, señora? ¡No! ¡Yo lo que creo es que nos vamos a ir! ¡No, señora! ¡Por favor! ¡No! ¡Sáñese la boca y déjeme! ¡Me quieren alterar! ¡Deje que sea el señor! ¡¿Quién decida quién le va a dar el trabajo?! ¡Por favor! ¡Ven acá! ¡¿Quién le pasa a Pati Picu?! ¡No! ¡No te desgracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Policía! 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 ¡Ja! ¡Aquí! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Llévatelo! 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 ¡Señor, por favor! ¡No me empujes! ¡Qué bueno que se lo lleva, señor! ¿Quiere que le diga la verdad? ¡Se lo digo de todo corazón! ¡Mire, le voy a decir una cosa! ¡Los chilenos estos van a acabar con el prestigio de Miami de los cubanos! ¡No, no, no! ¡Sí, los chilenos! ¡No, no, no! ¡No son chilenos! ¡Ah, son cubanos! ¡Ah, son cubanos! ¡Sí, sí! ¡Ellos son cubanos! ¡Ellos son antiguos espías comunistas! ¡Que en el 60 echaron a perder una operación de infiltración! ¡Lo debería fusilar! ¡Fusilar lo que debía! ¡Por chivatores! ¡Qué es lo que son! ¡Vamos a hablar de mi trabajo! ¡Sí, precisamente! ¡Ellos son su trabajo! ¿Ves? ¡Sí! ¡Porque de ahora en adelante usted va a ocuparse de alimentarlos, de lavar la ropa, de cocinarles! ¡Ellos todos! ¡Que ellos pasen una vida agradable! ¿Usted no se lo había contado, Flor? ¡No! ¡Porque yo! ¡Yo quería que fueras tú! ¡Venga! ¡Venga conmigo, Marquez! ¡Esta tarea es muy importante! ¡Es una tarea que... ¡Es una tarea patriótica! ¡Es una tarea patriótica! ¡Sí, señora! Todo eso es mi, señor! ¡Sí, sí! ¡Lo que usted dice es que yo tengo que cuidar a los dos viejos! ¡Lo más importante es que usted le haga la vida muy feliz a esos comunistas! ¡Permiso! ¡El mayor divertido! ¡El trabajo que usted me dio a mí! ¡Ese! ¡Usted leyó mi aval, la operación mía! ¡Usted sabe que yo soy la comandante que nos queda en casa! ¡Usted lo sabe, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, Dios amare! ¡Que incluso venga ahí cómo hizo. ¿Y la que me resolvió el trabajo fue esta? Sí, sí, yo vi. ¡COMUNISTAS! ¡No, no, no! ¡Denegocion comunista!